Tu ciudad te ve, te ve tal como sos, compartimos tus lugares y costumbres, nos ves en nuestra señal, te vas a buscar, te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad, y te vas a encontrar, Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Llívalo! ¡Llívalo! ¡Arriba! ¡Dale tecla! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Seguílo! ¡Arriba! ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Gracias. Gracias. ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! ¿Bien, gordo aquí? ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! Gracias. 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 Bueno, arranca el segundo tiempo, está ganando Comodoro la visita 13 a 7 ante el EU Rugby y con este resultado se pone arriba en las posiciones junto con Vigornia, que tiene 11, que en esta fecha ya no juega y está esperando nomás que se definan cómo quedarán las posiciones finales para los play-offs y así saber cuáles serán los cruces de semifinales. Este es uno a favor del Coirón, ya lo hizo Gastón Echeveste, sale jugando con su tercera línea, ahora con el Max, retrocede para atrás, se la lleva con su pie, el jugador de Trelew va a ser trae, 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 no, no va a poder cerrar la apertura y es trae de Trelew, señores, trae de Trelew va a aprovechar una jugada, un desafortunado, un rebote de Comodoro, lo tomó bien el jugador de las hebras para marcar un nuevo trae y ahora poner 13 para Comodoro, 13 para Trelew Rugby, el anfitrión de este partido. Tarde ventosa aquí en el valle, hoy había arrancado bien la mañana, con sol, parecía que se venía una jornada que iba a ser impecable, pero bueno, ahora el viento está molestando un poquito, viento a favor, en este caso cruzado para el equipo tricolor, ahí está Ángelo Barcheta, la posibilidad de sumar dos puntos más, bueno, afuera el kick, señores, 13 para Trelew, 13 para Comodoro Rugby, en apenas dos minutos de este segundo tiempo. Bien, corregimos, 13 todavía arriba está el cobrón, 13 a 12, las disculpas del caso, habíamos visto 8, estamos un poquito, sonó muy fuerte el número 8 estos días, no vamos a mezclar una cosa con la otra, bueno, un chascarrillo, ¿cómo le va a Lissandro, bien? Bien, me hace con la cabeza, bueno. Ahora sí, señores. Va a ser escribón para Trelew, lo va a ser Coqui Santillán. Reiteramos, 12 para Las Hebras, 13 para Comodoro. El equipo de Trelew, que no ha podido ganar en este campeonato regional, llegaba bien en lo que respecta a su formación durante este año, si bien no tuvo un buen austral, bueno, lamentablemente no se pudo mantener, hacer pie en este torneo, y hoy al menos buscará cerrar con un triunfo ante su gente. Recordar que a pocos kilómetros de aquí, en cancha de Patrusus, está jugando la quinta edición de la Copa Chubut, para las divisiones M15, donde 11 equipos están tomando parte de este certamen en su quinta edición, con las visitas de Jeva de Buenos Aires, de Marabunta, Roca, equipos de Comodoro, y obviamente equipos de la Unión de Rack y Valle del Chubut. Señores, posibilidad para marcar para Las Hebras, abre ya esa pelota. Para Agustín Heit, sigue el equipo de Las Hebras, apoyó, para nosotros fue Trae, vamos a ver. Sí, señor, Trae para Las Hebras, que ahora sí da vuelta el partido, si bien antes se pedía uno con, bueno, terminó convalidando los cinco puntos para el equipo tricolor, el local, que ahora sí pasa a ganar este partido en cinco minutos de este complemento. Vamos a ver ahora si Ángelo Barcheta, ante la mirada de su padre, que es el árbitro del partido, Daniel Barcheta, la posibilidad de ahora sí sumar dos puntos, ahí ya le pegó, no, afuera, bueno, está rático el jugador de Las Hebras, 17 ahora para Trelew, 13 para Comodoro, cuando llevamos recién seis minutos de este segundo tiempo, por la quinta fecha del regional Zona Campeonato de Clubes de aquí de la Patagonia. Salía bien alta, toma el jugador de Trelew, lo sacan afuera. Y va a ser reposición para la gente de Comodoro Rugby. Bueno, pelota que gana Trelew, Agustín Hei que tira Cekic lejos allá, pero vuelve para atrás. Y nos vamos a jugar al touch con un nuevo line a favor de El Coirón. Mucho viento, señores, aquí en el Valle, juegan en corto la gente de Comodoro, bueno, esa pelota no es buena. Daniel Barcheta que da un par de instrucciones, nueva formación fija. Paciencia le piden desde el banco de Comodoro a la gente de El Coirón. Ahora sí, ya se hace, quiere salir jugando rápido, la tiene Gastón Echeveste, se mete para adentro para formar el MOL. Va a abrir esa pelota la gente de Comodoro, ahí cerquita del Pafó, ahora estuvo ese pase. No se ve bien ahora la posición de la pelota. Para el juego el señor Daniel Barcheta, está marcando una infracción y va a ser pelota para la gente de Trelew. Decíamos que aquí cerca en el Club Patrusu se está jugando entonces la quinta edición de la Copa Chubut, que mañana tendrá su definición, hablamos de domingo, donde se están poniendo en juego la Copa de Oro, Copa de Plata, Copa de Bronce y premio al Traiman del Certamen. Bueno, esa pelota que pica va al fondo, la toma bien el fullback de Comodoro. Vamos a ver ahora cómo se rearma para el ataque. El visitante tacle ahí firme del agente de Trelew. Y es pelota ganada para el agente de Trelew que va a salir jugando rápido. Ya lo hace con su tercera línea. Va al piso. Van a unos metros. Va a abrir por el ciego. Sale jugando en vista por el lado ciego. Enrola, deja esa pelota lista para que la juegue Coqui Santillant. Va Bisotto, si no me equivoco, desde aquí. No se ve claro, nos pareció que era él. Intenta Trelew sumar unos metros. Está muy cerquita ahí de marcar un nuevo try. Ahora sí, ahora esa pelota. El viento hace una mala jugada pasada, pero sí gana esa pelota. Fernando Rubio, el experimentado jugador de las Hebras. Coqui que mete para adentro. Y ahora sí, es try, señor, en la segunda línea de Trelew. Buena jugada por el interno para llegar a un nuevo try. El equipo de las Hebras, el local. Y ahora sí, sumar más puntos y quedar 22 a 13. En 9 minutos, 10 minutos de este complemento. Bueno, ahora sí, posibilidad para Angelo Barchetta. Vamos a ver qué pasa. Otra pelota afuera. Bueno, Marrot, 3. Conversiones, el jugador de Trelew. Bueno. 22 para Trelew, 13 para Comodoro. Segundo tiempo del partido que abre la quinta y última jornada de la fase regular del regional zona campeonato. Mañana recordemos que a las 14 horas Puerto Madryn estará recibiendo a los fundadores a Roca en el cierre de esta fecha. Y ahora posibilidad por el abierto para Comodoro. Se cae y el jugador se repone. Ahora está acleado. Gana unos cuantos metros. Ya se forma el mall. Gastón Echeveste. El interminable Gastón Echeveste. Que tiene varios partidos jugados para Comodoro. Se resiste a dejar. Y bueno. Esto es así, señores. Es rugby. Es difícil. Bueno, buena pelota jugada por entre las piernas. Nuevamente para el win de Comodoro. Abre Gastón Echeveste con la segunda línea. Ahora atropella al jugador de Comodoro. Busca a Comodoro de marcar. Gana unos cuantos metros. Queda muy cerquita ahí. Se forma el mall. Vamos a ver cómo va a defender la cebra. Se le va la pelota para adelante. Recupera rápido con Rubio. Y ahora sí. Pelota para Agustín Hei. Va a tratar de escapar. Lo viene cerrando la apertura de Comodoro. Gana unos cuantos metros. Se frena. Lo alcanza a manotear. Y esa pelota que se la lleva por delante. Coqui Santillán. Buena posibilidad que había tenido el jugador de Trelew. Pero bueno. Se quedó sin nafta. Luego fue bien tacleado por el jugador de Comodoro. y es pelota para la visita que vuelve a disponer de la guinda en su territorio, pero a pocos metros de la mitad del campo de juego. Ya juega esa pelota. Gastón Echeveste sale jugando con el tercera del fondo. La levanta, lo frena ahí nomás. Enviste nuevamente con sus delanteros. Comodoro va a buscar para jugar por el abierto. Ahora sí lo hace el 10 que amaga para adentro. La mete para el 8 que ya se va escapando. Evita dos, tres tacles. Pero esa pelota que se va para adelante sigue forward. Y va a ser pelota para las hebras. Y desde aquí lo vemos a querido Esparza. Bueno, en nombre de él saludamos a todos los fotógrafos que fue su día el pasado 21 de septiembre. Así que aprovechamos. Ahí lo enfoca la cámara de 12 TV. Muy bien hace con el pulgar para arriba. Muy bien. Bueno, felicidades para todos ellos que hacen un gran trabajo, sinceramente. Pelota que gana finalmente la gente de Comodoro. Sale jugando Gastón Echeveste con el número 20. Gana unos cuantos terrenos. Va a llegar el trae. No lo pueden derribar, señores. Y es trae de Comodoro. Jugada del número 20 del Coirón. Que no lo pudieron frenar. No lo pudieron taclear. Y terminó marcando ahí, justo en el poste de las H. Para que Comodoro ahora sume 18 unidades. Y quede a 4 puntos de las hebras. Y posibilidad de acortar 2 puntos más con esta conversión. Conversión. ¡Vamos, vengo, vengo! ¡Vamos, vengo, vengo! Metió la conversión el jugador de Comodoro para dejar las cosas ahora. 22 para Trelew. 20 para Comodoro. Que quiere hoy ganar aquí en el Valle. Hacerse fuerte y tratar de quedar en lo más alto de la tabla de posiciones. Para luego quedar con una buena posición para los cruces de semifinales. Pelota que pone el negro Height. Pelota arriba. Ya la tiene el jugador de Comodoro. Comodoro abre por los abiertos. Abre por los abiertos. Se frena. Buscan taclearlo. Larga esa pelota. Ataca por afuera. Comodoro la quería agarrar pez. Ahí va Tessi. Rubio que queda ahí mal parado. Sigue para adelante la gente de Comodoro. Comodoro ahora con su primera línea. Trata de saltarlo. No puede. Ahora lo agarra el jugador de Trelew. Sigue ahora con Gastón Echeveste. Comodoro que sigue intentando ir para adelante. Aguanta esa pelota. La guarda. Gastón Echeveste que la mete en profundidad para la entrada del 10. Que ya fue de varios tacles. Se frena ahora porque se venía cerrado. La juega para adentro. Se forma el Moll. Sigue siendo pelota para el Coyrón. Embiste bien al jugador de Trelew. Comodoro que va y que va. Que va y que va. Y quiere llegar a una nueva conquista. Quiere quebrar la defensa de las hebras. Abre Echeveste con el 18. Está faltando tackle en la gente de Trelew. Posibilidad de Comodoro de volver a marcar. Está ahí cerquita nomás. Vamos a ver si aguanta las hebras. La presión ofensiva que le está metiendo la gente de Comodoro. Que sigue jugando. Y va a tratar de llegar al try. Y es try, señores, para Comodoro. Que en una ráfaga de jugadas. Termina dando vuelta la historia. Para que ahora el Coyrón gane 25-22. Y la posibilidad de sumar dos puntos más con el pie. Trelew que se cayó en estos minutos. Parecía que había tenido una remontada importante. Pero reaccionó la gente de Comodoro Rugby. Y está ganando el partido ahora. Cuando van 19 minutos casi de este segundo tiempo. Ya se hace la conversión. Esa pelota se va a desviar. No, adentro. Muy buena patada el jugador de Comodoro. Para poner ahora Comodoro 27. Trelew, el anfitrión 22. ¡Dale, Tenorio! ¡Cinco más, Tenorio, dale! Mientras esperamos la guinda. Bueno, ahí está. El lagrito hate que va a hacer la salida. La hacía allá lejos en el fondo. Se va a ir esa pelota. Y se va allá sobre la bandera. Ahí cerquita. Del ingol del agente de Comodoro. Ya se hace ese lag. La juega en corto Comodoro. Bueno. Bueno. Cobre la infracción. Daniel Barcheta va a salir jugando ahí en la puerta de las 10. Hace señas Coqui. Y nos vamos al Scrum, señores. Quiere entrar con los forwards. Trelew Rugby y sumar una nueva conquista para el local. No se va a poner en juego esa pelota. Ya lo hace Coqui Santillán de Trelew. Sale jugando con Agustín Gey que entra en velocidad. Bien mandado. Busca Trelew llegar a una nueva conquista. Está ahí cerquita nomás. Abre para afuera para Agustín Gey. Hace un salteo para Ángelo Barcheta. Y Ángelo Barcheta que se le da a Pes y que marca. Agustín Gey. No. Vuelve para atrás. Daniel Barcheta. ¡Dale, Pablo! ¡Arriba ahora! ¡Desplegálos, desplegálos! Bueno, tenía la posibilidad, Trelew, de sumar ahí. Le marca en Leymann. ¡No! ¡No! Una infracción en el juego. Bueno, vamos a ver. Daniel Barcheta que va a hablar con la gente de Comodoro. Hace una advertencia. Y nos vamos al Scrum, señores. Cuando tenemos ya 23 minutos de este complemento. Se hace ya. Se pone en juego este Scrum. Bueno. Está girando. Sale jugando por el Ciego. Agustín Gey que se la pone a Ángelo Barcheta. Y es... Trae, señores. Sí, señor. Trae para Trelew. Buena jugada, señores del equipo Cebra. Para llegar nuevamente a una conquista. Y poner ahora 27 para Comodoro. 27 para Trelew. ¡No! 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 Cambio de pateador ahora. Vamos a ver si tiene más suerte. ¡No! Coqui Santillán, si no me equivoco. A ver. No, esa pelota afuera también. ¡Vamos, Cuatito! Bien. Bueno. 27 iguales, señores. En este segundo tiempo empataron las cebras. En un partido con muchos errores. Y con muchos puntos, por lo menos en esta segunda etapa. Vamos, Jair. Salida de Comodoro, el viento que le tira la pelota para atrás. Va a ser pelota en reposición para la gente de Trelew. Vamos. Sigue siendo pelota para las cebras. Comodoro, que quiere volver a imponerse en el marcador. Lo necesita. Pelota que va a ser. Bueno. Vuelta a formar ese scrum. Coqui Santillán que va a tirar esa pelota para poner en juego. Este scrum. Bueno, el ingreso de Rubio. Pero bueno, se produce algo emocionante para la gente de Trelew, sobre todo para Fernando Rubio, que si no me equivoco por primera vez van a jugar juntos en un partido en primera división. La emoción de ambos, dos padres e hijos, jugando uno al lado del otro encima en este partido por la quinta fecha del torneo regional. Con este resultado, Comodoro está sumando dos puntos y estaría alcanzando la línea de Roca, que tiene diez, mientras que Trelew estaría sumando tres unidades allí en el fondo de la tabla de posiciones. En caso de ganar hoy Comodoro y sumar por lo menos cuatro puntos, estaría quedando primero a la espera de lo que sucede mañana entre Madrid y Roca. Quedaría con doce puntos, un punto arriba de Vigornia y a dos de Roca, que tienen once y diez respectivamente. Va para adelante Comodoro, nos metemos de vuelta en partido. El Coderón que sigue buscando. La abre Gastón Echeveste, lo taclean en tercera línea, lo mandan para atrás. Nuevamente el medio escalón de Comodoro que juega con uno de sus backs, se quiere filtrar por el interno el fullback, evitó el primer tacle, el segundo ya no, pero vuelve para atrás Daniel Barcheta. Sigue siendo pelota y posesión para la gente de Comodoro que juega con ventaja. Ya pone en juego la pelota Comodoro. Comodoro en vista bien el jugador comodorense. Sigue viva esa pelota. Sigue intentando Comodoro. Vamos a ver ahora la defensa de Treleu. Si puede frenarla en vestida de la visita. Va al piso ese jugador, pelota en el piso. Comodoro que está cerca. Abre por afuera con su apertura, gira. Llega hasta Iromás el siete. Pero sigue siendo posesión para la gente de Comodoro. Que sigue yendo para adelante. Y ahora sí, frena Daniel Barcheta. Vuelve nuevamente para atrás. Sigue siendo pelota para Comodoro. Que no baja el pie del acelerador. Y ahí va, ahí va, ahí va. Va a tratar, queda cerquita. Lo mandan para atrás. Gastón Echeveste. No, no es Gastón Echeveste. Se filtra. Y es trae, señores. Es trae de Comodoro. Comodoro, buena jugada del Cogirón. Que ahora suma cinco puntos más. Para quebrar por ahora la igualdad. Y poner 32 para Comodoro. 27 para las dueñas de casa Trelew Rugby. Bueno, mientras llegan las palabras y la conexión telefónica. Se pone oscuro el día. No queremos decir con quién hablamos. Bueno, se escuchan las palabras del querido, el hábil, MM. El mejor árbitro de la zona. No, no, tanto no. Eso dicen, por lo menos. ¿Sí? Igual se resisten algunos. Bueno, trae sin convertir al final, ¿eh? Tampai de palo, 32 a 27, o 27 a 32 en este caso. Gana Comodoro cuando tenemos 30 minutos en nuestro cronómetro. La voz de la tribuna que se hace oír. No, no, es alguien de la tribuna. El handy. No está de adorno. Tiene handy, ahí está. Bueno. No estamos jugando a policías ni ladrones. Bueno, se filtran algunas palabras. Decime que el viento tapó. Algunas frases polémicas o no. Bueno, nos distendemos un poco. Qué partido di vuelta, ¿eh? Van y vienen. Muchos errores, ¿no, señor Martín Montoya? Sí, sí. Cuesta ir un poco de viento cruzado. Así que les cuesta, sobre todo, cuando se paran medio largo los tres cuartos, les cuesta que trasladar la pelota. Y, por ende, hemos visto muchas repeticiones de no-con. Infracciones de pa-forward. Partido muy parejo, se está dando. Exacto. Bueno, las palabras del experimentado, del que sabe, ¿no? Nosotros simplemente tratamos de simular algo, de saber algo. Bueno, es pelota. Gastón Echeveste, que ya la está jugando para el tercero. En Viste, lo taclean. Ahora, sí, le estaba faltando tacle a Trelew, ¿eh? Sí, por momentos hay buenos tacles. Por momentos van mucho arriba. Sé que algunos le esquivan al tacle, que es un arma de defensa. Bueno, se le están escapando algunos tacles mal dados. Exacto. Bueno, también mucho que ver con el momento de Trelew, ¿no? Que hoy, bueno, al menos, por lo menos, ir a buscar un triunfo para terminar, aunque sea, con unos puntos más arriba, ¿no? No ha tenido un buen campeonato, lamentablemente. No, la verdad que no, pero se ha dado un campeonato parejo, donde todos los equipos han dado, han hecho un trabajo regular, con altibajos como todo, y creo que se está dando un campeonato muy parejo, así que, bueno. Pero hoy es lo que podemos ver, que el partido está, se puede dar para cualquiera de los dos. Exacto. Y bueno, mientras vemos, pleno ataque de Comodoro. Quiere llegar nuevamente a la conquista. Lo frena ya, se va esa pelota para adelante. Sí, señor. Bueno, vimos pasar este al fotógrafo del Chubut. Pasó de largo. Allá está, bien. No, le hacemos, señor colega, venga para acá, venga. Eso, sí, señor, venga para acá, está dando un buen partido. Bueno, ya vemos cómo habla. Ahora sí, Chori Faimali está hablando con Daniel Barcheta. No vemos bien. Está viendo el resultado. 27 a 32, está ganando la visita aquí en cancha de Trelew. Trelew, cierre de la, sería el inicio del cierre de la quinta fecha, ¿no? De la fase regular de esta zona campeonato. 34 minutos tenemos en nuestro cronómetro. Usted lo vive por las imágenes del canal 12 TV. La mejor imagen de la Patagonia, ¿eh? Y que está a todos lados, por cierto. Yo pensé que éramos, éramos pocos, pero están a todos lados. A todos lados, Trelew te ve, Rawson te ve, Madrid te ve. Bueno. A buena hora, señores. Llevando la mejor información y imágenes del deporte valletano. Bueno, pelota que va a ser para Comodoro. Ya la juega en primera línea. Vamos a ver cómo se prepara en defensa Trelew. Sigue en vista, allá el jugador de Comodoro. Y llega el try, señores. Try de Comodoro, que estira las ventajas. Y ahora se pone 37 a 27 ante Las Hebras. Como decía señor Martín Montoya, si de forwards, hoy se está imponiendo por ese canal, ¿no es cierto? Sí, le ha dado muy buen resultado los gordos a Comodoro Rugby. Así que están trabajando muy pegados a las formaciones. Eso le ha dado la posibilidad de concretar varios tries, de darlo vuelta inclusive cuando tenían el resultado al verso. Así que, bueno, bien, felicito por los gordos de Comodoro Rugby. Bien, bueno. Si había un momento para tratar de empezar a marcar y a levantar el partido, eran estos últimos minutos. Comodoro lo está haciendo. Pelota que parece que va adentro. Sí, adentro, señores. Buena patada del jugador de Comodoro, que ahora pone 39 para Comodoro, 27 para Trelew. Se fue el sol, se empezó a poner fresquita la tarde, pero está agradable igual, ¿eh? Estamos en primavera ya. Linda tarde. Linda tarde, sí, señores. Para ver raki, para disfrutar del deporte de la ovalada. Y estamos en los meses que más nos gusta a nosotros, ¿no? Disfrutar del calorcito, por ahí en algún break uno toma, sí toma sol, claro, sí. ¿Sí usan bronceador los árbitros? ¿Aprovechan el solcito? Digo, ¿no? Para después en la semana ir a trabajar más acorde a la moda. No sé mis colegas. Yo particularmente no uso bronceador. Bien, bien. ¿Toma sol usted? ¿Lo veo un poquito...? Pero... Sí, sí, tomo sol. Bueno, estos son los días donde la marca de los lentes se quedan, se empiezan a reflejar en la cara, porque se dan lindos días y bueno, nada, eso. Bien, bueno, me vas a acordar. Ya que dijo de la marca de los lentes, bueno, recuerda que 6, 7, 8, se viene la octava edición de la Vuelta al Valle de Ciclismo, que organiza Diario El Chubut, una competencia espectacular de ruta que abre prácticamente la temporada de ciclismo de ruta, con la participación de muchos equipos de toda la Patagonia y de varios lugares del país, bueno, van a estar presentes en esta octava edición de la Vuelta al Valle de Ciclismo, recorriendo todo lo que es la zona del Valle, ¿eh? Saliendo, haciendo el prólogo el día viernes como apertura de la competencia, luego el sábado unir las ciudades de Trelew, Gaiman, Dolabo y 28 de Julio y finalmente el cierre el día domingo, llegando de Trelew a Rawson y Rawson volviendo a Trelew y recorriendo las principales arterias de la ciudad del pueblo de Luis. Señores, posibilidad allí de Trelew, que quiere jugar por el abierto. La juega Koki, bueno, el viento le tiró la pelota para adelante, no fue muy bueno el pase tampoco. Sigue siendo posesión para las hebras que quieren llegar. Se juega prácticamente a las 22 de ambos equipos, ¿eh? No hay una batalla muy dura en el centro. Koki Santillán que juega rápido, quiere llegar ahí con Francisco Leiva. Lo frenan, hay un hombre de Trelew tirado. Intenta ahí, le quieren frenar la pelota. Y señores, a ver, trae, señores, trae para Trelew, sí señor. Apoya sobre... Está bien, bueno. ¿Cómo lo viste, Martín? Válido. ¿No lo alcanzamos a ver nosotros, por lo menos vos? Mirá, por lo que vi de acá, obvio siempre el árbitro va a tener mejor visión porque está más cerca de la jugada, pero por lo que pudimos apreciar acá, creo que el jugador de Trelew apoyó la pelota en la base de la H, lo que significa que es trae. Aparte del lingo, exacto. Bueno, tal cual. Bueno, sí señores, trae convertido de Trelew, que ahora se pone, llega a 35 para Trelew, 39 para Comodoro que sigue ganando este partido. Cuando ya estamos en el cierre, señores, de este partido, llegó el try de las hebras para poner un poquito de suspenso al resultado final. 35-39, señores. ¿Qué partido que se está dando, eh? Se juega dentro de las 22, o de Comodoro o de Trelew? ¿No tenemos prácticamente un juego intenso en el sector medio de la cancha? No, no, por supuesto. Se está dando que cuando los equipos se deciden atacar, pasan y llegan, las corridas son casi de 22 a 22. Por eso se está dando un partido muy abierto y de muchos puntos anotados. Exacto. Y allá va Comodoro nuevamente. Se juega en territorio de las hebras. Abre esa pelota para el segundo. Continúa en posición la pelota de Comodoro. No vemos bien ahora acá. Sí, señor. Sale jugando con Gastón Echeveste, ahora con el número uno en vista. Bien. No lo pudo frenar Fernando Rubio. Vuelve a abrir el medio escravo del coirón con su segunda línea. Gira, avanza unos metros. Bueno, lo encuentra muy parado ahí al jugador esta vez. Gastón Echeveste. En vista el 23. Salto peligroso. Ese aquí hizo el de Comodoro. Agarra Martín Pérez, que quiere salir jugando del fondo. No puede. La pelota que le queda a Comodoro. Al número dos, al hooker. Sigue siendo pelota para el equipo visitante. Sigue intentando. Está un poco desarmado en defensa Trelew. Muy plano el jugador ahora de Comodoro. Necesita más velocidad. Pero sigue siendo posición de pelota. Ahora sí entra con potencia el tercer de Comodoro. Gastón Echeveste que amaga para afuera. Se mete para adentro. Vamos a ver si queda cómodo. Ya dio esa pelota. Y es trae, señores, para Comodoro. Que lo buscó, lo intentó y llegó nuevamente a los cinco puntos. Para poner ahora 44 para Comodoro. 39 para Trelew. Sí. Volvimos a ver casi una réplica del trae anterior. Mucho de fuego. Ha jugado cortito ahí en la base de los gordos de Comodoro. Así que bueno, ese es el juego que se le está dando a Comodoro. Y le está dando muy buen resultado. Exacto. Bueno, como decía Martín Montoya, bueno, trae de Comodoro que ahora se va a 44 y empieza a cerrar el partido a su favor cuando ya estamos en instantes finales de este partido. Vamos a ver si la meta era el 15. Las dos últimas las marcó bien. O las que tuvo por lo menos, ayudado por el viento. Bueno, esta vez no tuvo suerte. Es sin conversión. Señores, final del partido. Acaba de ganar Comodoro. Y con este resultado queda momentáneamente puntero del certamen con 12 unidades seguido por Vigornia con 11, que tiene fecha libre. Y derroca con 11, que debe jugar mañana su partido con Madryn en el Golfo. Gracias. Compartimos tus lugares y costumbres. Nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar. Y te vas a encontrar. Porque somos el canal de la ciudad. Y te vas a encontrar. Canal 12 TV. Te ve tal como sos. Te ve tal como sos. ¡Gracias!